Bueno mi gente, somos aquí Dallan La Fama, Cegito en Magnate, Dennis Machete, ya ustedes lo conocen, Miami Vice, Rosario Marra, estamos aquí, dime con quien ande y te diré quien eres, bueno, nosotros ya estamos ya en donde tenemos que estar, bueno mi gente, como ustedes saben, con el apoyo de nosotros, a los grandes talentos cubanos que siguen creciendo aquí en Miami, Cegito en Magnate, Dallan La Fama, con Miami Vice Promotion, y los que mueven, los que mueven la moda italiana, lo que más se usa ahora, la mejor tele de Miami, más atrás, esto es un comercial de los afosima, venemos fuertes con estos para mí, pero no creo que me maten, que ubicante en toda la reina, y la cambiada es tu adiós, ahora te vas a irte mate, pero no creo que me maten, pero no creo que me maten, pero no creo que me maten, pero no creo que me maten.